Nido de cuervos, mi mamá favorito, J. Gallo Cámemela, digo, sí Eh, vale, a ver El glifo azul no se ve de primera, empezamos por ahí Va, empezamos, es el trampero Ah, qué bien Voy para arriba, yo tengo acertotens, eh Y yo quiero encontrar un glifo azul Es que no tengo ni idea de cómo irá Pues la talé yo No sé si estará escondido por ahí Como los verdes Voy a abrir esta caja de herramientas, perdón Caja de herramientas Hay botiquín blanco arriba Yo llevo un amarillo Solo espero que no sea como los glifos morados que sean muy bien Verde Ah, está el trampero en mitad del campo Ha puesto una trampa, que voy a ir a quitársela ya por joder O sea, le habrá trampeado el sac y el medio Le van a ir a hacer un genador mientras, al lado de la casa grande Vale Justo el totem que tengo que coger está ahí Se sale de la casa grande mirando hacia el sac Estoy a la derecha, viene por mí Sí, está ahí Voy a ir quitando trampas, ¿vale? Está poniendo trampas en la ventana He visto que ha puesto una trampa antes por aquí, pero no sé dónde está Viene a por mí Voy a tirar para la de primera Me voy Vale Totem, totem, totem No estoy haciendo nada ¿Totem? ha dicho Tres, he visto tres ¿Tres totem? Claro, yo voy con el detective tab Ah Detective, detective, tiri, tiri, tiri Joder Había aquí una trampa, pero no sé dónde Me está persiguiendo todavía Me está persiguiendo todavía ¿Qué voy a hacer totem? Te voy a hacer totem Te voy a hacer totem Es muy pesado Mira cómo me persigue, se piensa que voy a ir al sal ¡Ay, el glifo azul! ¿Dónde es? En el sal Eh, un glifo normal corriente Vale Ay, no he mirado Uy, casi te comes el 360 ¿Pero no se lo comió? No, pero bueno, ahí coge el glifo azul, o sea que ya me da igual ¿No te has puesto ninguna trampa mientras te persigue? Sí, sí, hay 200 por todos los palés y por todas las cosas No, no, me refiero a que mientras te persigue no has puesto ninguna, ¿no? No Te persigue hasta la muerte Sí ¡Uy, qué cabrón, qué bien lo ha hecho! Y el otro totem que me queda está en el sac Eh, no, antes de llegar al sac en una piedra Vale Vaya Me sale lo de Wiggle en rojo Y no sé si es porque llevo, eh, la del caballo, que no me acuerdo como se llama O... Arrebato Arrebato Vato, vato, vato No sé si es por eso Me persigue, no Vale, se ha ido a algún motivo Ah, me pensaba que me ibas a tunelear y ya me iba a cagar en tus muertos Pero se me hayas acordado que tengo... Alejandro nos ha dicho en una piedra Sí, donde está la montaña ¿Qué montaña? Ah, montaña No hay ninguna montaña Sí De hecho estoy aquí yo ahora mismo Hola, J. Gallo, para atrás Aquí está, aquí está el todo ¿Seguro? No te puedo curar, te puedo curar yo ¿Pero de arriba o de abajo? Aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? Enfrente mío Con cinco totems, misiones hechas, que ya tenías hecho tres Pobrecito Vamos a quitar la trampa de aquí del sac ¿Tú te vas coger el glifo ya? Solo has puesto una trampa en la ventana, sí Supongo que solo habrá un glifo por partida Que te dais conciencia, ¿no? Sí Ceguera Ceguera me ha dado ¿Ira bajarlo alguien? Yo Vale Pero creo que no me ha visto A ver si va el otro y me pongo yo a intentar reparar Que no toco un genio casi En el sac no hay trampas, eh Vale, la han bajado, me voy para arriba ¿Estás en la casa grande, tú? Estoy en la casa grande Y ahí no lo estoy Nada Me voy para donde estábamos tú y yo Yo estoy aquí en la del sac Estoy en la del sac Hostia cállate ¿Sabes el problema? Que los otros generadores los hemos hecho en el otro lado, eh No, ya, bueno, hay uno más, creo Tengo la curación interior Y he cogido los cinco totems Ah, bueno Voy a hacer yo este generador de aquí en medio Con la caja de herramientas Pues yo creo que tenemos que haber puesto los dos en uno para terminarlo, pero Lord Chungus Lord Chungus Está ahí un generador O sea, le ha dado él Tú haces el generador, yo hago este y así Llevo tres cuartos La estoy escuchando Si se nota un poco que va más lento si estás solo, eh Ya, pero bueno No mucho, pero se nota Porque llevo ya un rato haciendo generador, eh ¿Qué hago? Voy a por él A ver si quiere Yo lo voy a terminar el generador ya Llevo en la mitad de este Pues voy ahora para allá Voy a bajarlo, eh Toma Hay un cofre abajo Voy a hacer que me siga Voy a hacer que me siga, me sigue A ver si va a Gamerek Pues está aquí toca Pues creo que la va a perseguir, eh Pues creo que la va a perseguir, eh Descolga tú No, descolga tú, que yo estoy aquí con ella Pues no estoy ni cerca Eh, J Gallo en el Shack Me la llevo, no soy tonto En el Shack hay un cofre Ve tú descolgar al Shack Que no puedo, que estoy curándome Ah, va a jorar a tía Yo Si no me ve No puedo curarme Ah, me he curado y todo Voy a intentar bajarlo a él, pero se va a comer el segundo cuelga Ok Se lo he comido Me ha dejado, creo Si, vendrá por mí, supongo Voy a bajarle yo a ella No te podrás, Gamerek Gamerek ¿Me ha trampeado esto? No Vale Voy a curarla Oh, tío, ahora no haces a mago, cabrón Yo no he visto cama de nada Va directamente del tirón No Me estoy comprando un huevo de tiempo Tiene que curarla ¿Te crees que te me pongo ahí en medio? Que a mí no me ha colgado ¿Dónde estás? En el infinito Donde me ha descolgado al otro Venga, pues voy para allá entonces y dejo ahí esta, ¿vale? Voy ¿Dónde estás? Exactamente Infinito Te veo, creo Te veo, de hecho ¿Entras para adentro? No puedo ¿Y te vienes para la ventana? Sigo aquí en el infinito ¿Pero dónde estás? Aquí en el infinito Te deje de decir No Se te va para la izquierda Ya, se lo veo Se lo tengo controlado Me ha puesto al otro lado Hola ¿Me persiguieras a mí? No Si te has quedado ahí va a por ti Me he ido Me ha puesto hasta que he quedado ahí Me sigue persiguiendo todavía, eh ¿Si? Sí ¡Ven aquí, Meg! ¿Por qué Meg? Ah, bueno, pero ya la han colgado dos veces, eh Me ha puesto otra trampa Tienes que escaparte, ¿no? No lo sé, creo que no Eh, si te vienes para arriba te puedo curar ¿Para arriba dónde? Estoy en el shack ¿En el shack? Pues ya ¿Estas las trampas abiertas? Hay una en la ventana, pero está cerrada Voy para allá El trampero está ahí Ya, se me está persiguiendo ¿Todavía? Claro ¿Lo ha pasado? ¿Se entra por la ventana? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Uf! Madre mía, gota gallo el salvador Sí, pero no puedo ir de aquí Ya, y yo estoy herido ¡Hostias! ¿Vamos a estirarle para él? ¡Uf! ¿Tienes...? No, no tienes que hacer eso Creo que tienes que escaparte Dale No lo sé, pero... Necesito un bodybloque o algo, tío Pero, coño, me acabo de llevar una opción Me sigue, me sigue ¿Te quedas ahí parado? Me he quedado parado, no Me he ido, pero me está persiguiendo todavía Puedo meterme en el armario Estoy en la casa grande Ya, ya, puedo... Ponerme en el armario y cunearlo A ver si alguno me entra y abre la puerta Eh, escúchame ¿Me has visto dónde estoy? No Justo encima de la ventana hay un armario Ahí estoy Pasas por aquí y los tuneos ¿En qué ventana? ¿En qué ventana? La de donde has entrado ¡Oh, tío! No creo, no puedo ¡Oh, tío! ¡Le ha aguantado dos generadores y la puerta! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡No lleva noed, eh! ¡No lleva noed! ¡No lleva noed! ¡Ya! Pero, si te he herido, tío ¿Me he fiscampeado? Si, yo te voy a bajar ¡Pierda! Pues, no, pero nos vamos a ir a todas las lobbyales ¿Qué te parece? Pues, que podrían venir tus compañeros Que están afk en la puerta ¡Qué bien! Escápate tú Mech, mech, cúbreme Mech, que viene por mí Que viene por mí Teque, teque, teque O sea, escaparlo Sí, se han escapado El David lo ha tirado y la otra me estaba haciendo bodyblock O sea, le estaba haciendo bodyblock a él Ostras, qué bueno que ha sido Tío, te va a matar Yo creo que sí Ostras, qué bueno que ha sido Hay que ver que no me ha colgado antes la partida Ya Pero bueno La partida está muy bien Está muy chula